GMN le presenta las noticias más importantes al momento Golpea ebrio sujeto a su mujer Elementos de la Policía Municipal Preventiva acudieron a la colonia Acoros sobre la calle Gandul, donde Dulce Díaz Martínez, de 38 años, reportó a emergencias que fue golpeada luego de que le aconsejara a su pareja que dejara de tomar y se fuera a dormir. A pesar del reporte y de las lesiones que recibió, la mujer prefirió no hacer la denuncia formal. Se quita la vida hombre en Musquiz Un hombre de 33 años de edad se quitó la vida en la colonia Progreso de Musquiz. Manuel Morán Ramírez fue encontrado por sus familiares colgado de un árbol la mañana de este domingo 2 de agosto en el camino rumbo al barrio Los Fresnos. El cuerpo fue descolgado y trasladado a la vivienda de sus padres. Podría ser liberado atacante de oficial Ricardo N., de 48 años, se encuentra detenido en la Fiscalía General del Estado por haber lesionado con una navaja a un policía, pero podría quedar en libertad. Para que el atacante pudiera ser procesado, debería recibir una denuncia formal por parte del oficial de Policía Municipal, Humberto Ramos, misma que no ha sido interpuesta hasta el cierre de la edición. Por su parte, el policía ya se encuentra estable de salud. Ubican cuerpo de la pequeña lluvia La labor de búsqueda de la menor de 10 años movilizó durante ocho días consecutivos a más de 300 personas y concluyó a 22 kilómetros del sitio del fatal suceso, donde la camioneta de la familia fue arrastrada desde los límites de Arteaga con Ramos Arispe hasta una zona ejidal de este último municipio. El hallazgo lo hicieron elementos de brigadas de Topos Laguna y Protección Civil de Ramos Arispe, así como la sede en A. Observaron el cuerpo de la niña entre ramas y desechos a las 13 horas con 40 minutos de este domingo, y el padre de la menor hizo la identificación, en medio del alivio del fin de la búsqueda, pero el dolor por la irreparable pérdida. Regala cubrebocas, municipio de Nava El ayuntamiento de Nava, que encabeza Sergio Zenón Velásquez Vázquez, sigue entregando cubrebocas completamente gratis para toda la ciudadanía. Dicha entrega se mantiene en los filtros de salud ubicados en las entradas poniente y norte del municipio. Hasta el momento, se contabilizan 44 casos positivos de COVID-19, por lo que es necesario atender las recomendaciones de las autoridades para contener la propagación del virus. Continúe al tanto de GMN, pasión por informar.